Música Quisiera gritar tremendo este amor que es fruta prohibida que mi corazón ha vencido con las personas calladas de tu experiencia que queda en mi almohada yo me volvetejo de un beso en una boca seguirte en los pasos, hacerme tu sombra guardarme tu nombre apretando los dientes cadenas de fuego quemando mi mente a ver chicas llenme mi corazón desde el astra me cancela como el viento que te lleva a cualquier parte que me ha perdido me demora como yo me con beso a beso desde el mundo nos perdimos que me ha perdido tan presente está en vida una historia entre nosotros que aún lo invita buena parte competemos en el mundo más hermoso y más sentido que es amarse te quedan en el mundo más hermoso mentir que has estado en casa de amigos volver a esperarte golpeando mi puerta sentirte tan mío y yo la temprana yo me volvetejo de un beso en una boca seguirte en los pasos, hacerme tu sombra guardarme tu nombre apretando los dientes cadenas de fuego quemando mi mente a ver chicas y luego de un beso en una boca se le pide y te ha perdido de hermoso y de un beso en una boca y de un beso en una boca que no lo invita y que no lo invita a ver chicas la presente es cantina una historia de nosotros la pro objectiva Buen amante, cometemos el delito más hermoso y más herido que se amanece. Señor amante, también se desayunida, una historia entre nosotros tan prohibida. Buen amante, cometemos el delito más hermoso y más herido que se amanece. ¿Qué es? Amarse. ¿Qué es? Amarse. 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 Gracias.